¡Suscríbete al canal! Necesitamos algunas herramientas básicas Yo para ello me he comprado un pequeño kit en Amazon Donde me vienen todas las herramientas que necesito para limpiar los objetivos Y me ha costado alrededor de unos 12 dólares 12 euros Un precio bastante económico para todo lo que trae Bueno, lo que vamos a necesitar básicamente es Una pipeta esta para soplar Un pincel Un pañito de microfibra Este líquido que viene con el kit que he comprado Que en realidad es alcohol isopropílico con agua destilada 10% de alcohol isopropílico, 90% de agua destilada Podrían prepararlo ustedes en su casa Bueno, lo primero que vamos a hacer es desmontar el objetivo de nuestra cámara Bueno, una vez que hemos sacado el objetivo Lo que vamos a hacer es desmontar nuestro filtro UV Que lo tenemos para la protección del objetivo Yo siempre llevo un filtro UV para proteger la lenta Lo desenroscamos Y quitamos el filtro UV Una vez que tenemos el objetivo ya sin el filtro Vamos a agarrar la pipeta para soplar Agarrar la enema Enema Vamos a agarrar el soplapollas ¿Cómo se llama esto? Bueno, una vez que hemos quitado el filtro Tenemos que agarrar nuestra perilla Como vemos tiene un orificio trasero Y un orificio delantero Para que tome aire por detrás y expulse por delante Con esto vamos a soplar bien Todo el objetivo Para que se vaya todo el polvo Que pueda tener en su interior Limpiamos de ambas partes Lo siguiente que vamos a hacer Es con este lápiz que viene en el kit Vamos a sacar el pincelito Y vamos a quitar el polvo que pueda llegar a quedar En los bordes adheridos Limpiamos perfectamente de ambas partes Y volvemos a agarrar la perilla Y quitamos el polvo que pueda haber dejado el pincelito El tercer paso sería usar nuestro líquido De alcohol isopropílico y agua destilada Para eso usaremos un pañito de microfibra Normal, es de esto para limpiar las gafas Y aplicaremos un par de gotitas de Del líquido, el limpiador Y limpiaríamos el objetivo con este líquido Para que se quede perfectamente limpio Lo mismo hacemos por la parte trasera Perfecto Bueno, una vez que tenemos el objetivo limpio Vamos a pasar a limpiar el filtro El filtro Uy Bueno, para limpiar el filtro lo haríamos de la misma manera Que hemos hecho con el objetivo Pero lo haríamos por ambas caras Empezaremos soplando Para quitarle bien el polvo Por ambas caras Tomándolo siempre por los bordes Luego el pincel Soplamos por si quedó Algo de polvo del pincel Mojamos el paño Con el líquido Y procedemos a limpiarlo Por ambas caras Perfecto Bueno, ya tenemos el objetivo limpio Tenemos el filtro limpio Vamos a proceder a montar de nuevo Nuestro filtro UVI En nuestro objetivo Y lo tenemos perfecto Bueno, vamos a proceder a limpiar otro objetivo Pero esta vez vamos a usar el método de las toallitas Húmedas Estas que vienen especialmente en este kit Para limpiar los objetivos Bueno, para eso haríamos Igual que hicimos con el otro objetivo Lo primero es Desmontar el filtro Soplamos Una vez soplado Vamos con el pincelito Quitamos el polvo De ambas caras Soplamos por si ha quedado Algo de polvo Bueno, ahora vamos a usar los papelitos Para limpiar los objetivos Este vendría a ser el Bueno, el húmedo Entonces tenemos el papelito húmedo Y que haríamos lo mismo Limpiamos Limpiamos Nudo circular Luego Con el seco Secamos Lo mismo haríamos por el otro lado Y luego Con el seco Secamos Perfecto Bueno, ahora vamos a proceder a hacerlo con el filtro Lo primero que vamos a hacer es soplar Como antes Ambas caras Pincel Para quitar el polvo Soplamos de nuevo Papelito húmedo Para más caras Papelito seco Para más caras Y tendríamos el filtro perfectamente limpio Y vamos a proceder a ponerlo De nuevo en nuestro objetivo ya limpio Perfecto Con este kit viene también Un pequeño dispositivo Para limpiar las huellas dactilares De los lentes A veces en el lente Ponemos un dedo lleno de grasa Y se queda la huella marcada Entonces con este Vamos haciendo En forma circular Hasta limpiar Completamente La huella Esto es específicamente para eso Vemos que ahí se está quedando perfecto Bueno amigos Eso sería básicamente Cómo tenemos que limpiar Nuestros objetivos Para mantenerlos en perfecto estado Ahora yo les voy a contar un secreto Cómo los almaceno Yo tengo una serie de objetivos Almacenados Y se los voy a enseñar Cómo lo hago Una vez que tengo el objetivo limpio Tengo estas pequeñas bolsitas herméticas Que son para alimentos Que pueden sellarse herméticamente Donde tienen para poner Unas leyendas Entonces yo aquí le pongo El tipo de objetivo que es Si es un 35-70 El tipo de montura que lleva Y los embolso aquí dentro Y dentro le pongo Unas bolsitas de estas Que vienen para De gel siliconado Para absorber la humedad Y así los almaceno Podemos ver que tengo Todos los objetivos Con su bolsita Su descripción Y perfectamente limpios Para que no se dañen Ni le entren hongos El kit de limpieza Que he comprado Se los voy a dejar El link en la descripción Para que puedan verlo Lo que es Bueno amigos Hasta aquí el video De esta semana Donde hemos aprendido Cómo limpiar y mantener Nuestros objetivos En perfecto estado Para que no se llenen De polvo, suciedad Ni se rayen Ni tengan hongos De esta manera Tendremos nuestros objetivos Listos para usarlos En cualquier momento Espero que este video Les haya gustado Que les haya sido De utilidad Si ha sido así Dale al like Dale al like Suscribirse al canal Desde ya Muchas gracias Y hasta siempre Ambas caras Una vez que tenemos El objetivo ya Sin el filtro Vamos a agarrar La pipeta Para soplar Vamos a agarrar El ¿Cómo coño se llama esto? Una vez que tenemos Quitado el objetivo Vamos a agarrar La enema ¿Enema? Este es un Bueno, podría ser Un enema Pero no es un enema Bueno, una vez que tenemos Desmontado el objetivo Vamos a agarrar El soplapollas este Y vamos a echar ahí Para que se le vaya el polvo Soplapollas No, este no es un soplapollas ¿Cómo se llama esto?